Los chicos están muy contentos porque es la primera vez que un grupo de sexto año va de viaje. En este caso vamos a San Pedro, al Fuerte Obligado. Muy bien, la alegría no se va a ver opacada por las nubes de este día. Y lo que vemos es que están todos los papás, realmente algo que hacía mucho tiempo no se veía, en una despedida muy linda. Sí, 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 la verdad que aparte para ellos la primera vez, para la escuela, los chicos de la escuela también. Entonces, bueno, este es como un momento que lo quieren disfrutar. Y en este caso vamos con los chicos de la Invencible y un grupito de GAN también. Muy bien, contanos un poco cuántos días van y cómo va a ser la actividad que está programada. Mirá, nosotros vamos hasta el domingo, estamos hasta el domingo al mediodía. Las actividades son variadas porque allá los chicos trabajan con profes, donde hay actividades de... Tienen un cable carril, hay algún puente colgante, hay algunas actividades de pesca también. Así que son lindas actividades donde los chicos las disfrutan y por ahí son actividades que no, por ahí no las van a ver nunca más. Muy bien, nosotros te agradecemos por haber charlado con nosotros, le deseamos lo mejor. Y ahora vamos a ver qué dicen los protagonistas. Ninguna. ¿Cómo ninguna? Si te vas de viaje. Ah, vamos a tener perspectiva. No sé, no sé. ¿Estás contento por lo menos? Sí. Eso es lo importante. Cuéntenos un poquitito, a ver, qué sienten antes de irse. Van a estar solitos, te la vas a bancar solo vos que te hacés viola ahora. Soy macho, loco yo. Te ponen nerviosa. Renato se pone nerviosa para todo. Bueno, pero es un lindo viaje, ¿no? Sí. ¿Estás contento? Sí. Muy bien. Cuéntenos un poco, a ver, ¿cuántos son los que viajan? Siete. El Pokémon es la vida. ¿Y son dos escuelas? Sí. Muy bien. Se van a tener que hacer amigos allá porque tienen unos cuantos días. Sí. Muy bien, vamos a dejar por acá y nos venimos a la gente de GAN. Cuéntenos un poquito, chicos. Viaje de... Egresados. De Egresados. Sí. Expectativas. Felices. Felicidades. ¿Te la vas a bancar allá? Tal vez. ¿Eh? Tal vez. A no flaquear. No. ¿No? Tisoní. Cállate. Tisoní. ¡Gracias!